En este momento, en este momento se fue que llevamos cientos, cientos de mesas de trabajo. Ahora la señora se muestra a ver, rechazamos nuestro proyecto, nos quita el poder. ¡No más corruptos! ¡Corrupción! ¡Pero respeto, compañeros! ¡A la felicidad de mi hora! ¡Pero respeto, compañeros! ¡Pero en mi corrupta! ¡Pero en mi corrupta!